Fenómenos de gran alcance y a veces mortales, las avalanchas pueden ser dramáticas. Casi siempre son las propias víctimas las que las desencadenan. Las vibraciones causadas por los esquiadores y los que practican snowboard fuera de las pistas pueden mover grandes losas de nieve de la montaña. Para que se dé una avalancha debe caer una capa de nieve fresca sobre una pendiente de gran inclinación. La nieve de la superficie se derrite y se transforma en una placa de hielo. Después una tormenta de nieve entierra esa placa. Esto sobrecarga la capa inferior del manto. Un esquiador solo tiene que mover la nieve y la avalancha comienza. La masa que se desplaza puede alcanzar los 130 kilómetros por hora en segundos, arrastrando lo que encuentra su paso. Cerca de las zonas habitadas puede causar cortes de energía, destrucción de carreteras y edificios e incluso muertes. Antes del invierno las estaciones de esquí toman precauciones para evitar grandes avalanchas. Puede ser con barreras o redes o provocando avalanchas preventivas con explosivos para evacuar una parte de la nieve acumulada.